El dominguito, mi hermano y su mujer Puchola, ese amor de niño que uno no tiene en el corazón, es que uno tiene esta dicha de cantarlo, cantarlo, quiere, me recuerda en qué tono era todo. Una y mil veces te dije, amor, nunca te apartes de mi querer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te dije, amor, nunca te apartes de mi querer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Siempre te he dado todo mi amor, nunca me quisiste comprender, porque ahora me andan prisioneros, en brazos de otro querer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Una y mil veces te fuiste a padecer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Quier en él, va que esa vez para el amistad y cliquér, vende mujer de mi querer. Vende mujer de mi querer, vende mujer de mi querer, vende mujer de mi querer. ¡Ohhhhhhhhh! ¡Gracias!